Con el objetivo de que el casco histórico de Almería se convierta en epicentro de la actividad turística de la ciudad, el Ayuntamiento promueve un sistema de ayudas a la rehabilitación de edificios por parte de particulares. En la convocatoria de 2013, 49 inmuebles se beneficiarán de estas ayudas, que se dividen en tres líneas de actuación y cuyo ámbito preferente se centra en el casco histórico, especialmente los edificios situados desde la calle Real hacia Poniente. El presupuesto para estas subvenciones se acerca a los 800.000 euros. Eso es fruto de la ordenanza que aprobamos en el 2012 desde el consenso de todas las administraciones, intentando mejorar el método de la ayuda a la rehabilitación municipal. Y ahora también hemos acordado sacar ya la del 2014 por importe de un millón de euros, centrándonos fundamentalmente en lo que es la actuación en el casco histórico. El modelo lo que pretende es cofinanciar entre particulares y de administración local, lo que es la subvención y la rehabilitación. El Consejo de Gerencia de Urbanismo también ha aprobado la convocatoria para este 2014. El periodo de presentación de solicitudes estará abierto en el plazo de un mes y medio y contará con un presupuesto de un millón de euros. Gracias.